Déjame Déjame Si estoy llorando Nunca se lo estoy buscando Quiero estar solo conmigo Si me veo Que ya sola voy llorando Es que estoy De pronto recordando A un amor Que no consigo olvidar Déjame Si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Es que el llanto Le hace bien al alma Se ha perdido Sufriendo la calma Y yo quiero olvidar Que tu amor Ya se fue Si me ven Que estoy llorando Es que sola voy sacando La nostalgia Que ahora vive en mí No me pidas Ni una explicación Si es que no Ha de hallar mi corazón La felicidad Que ya perdí Ha negado En este mar de llanto Sentiré Que no te quise tanto Y quizás Me olvidaré De ti De ti Si me ven Si me ven Que estoy llorando Es que sola voy sacando La nostalgia Que ahora vive en mí No me pidas Ni una explicación Si es que no Ha de hallar mi corazón La felicidad Que ya perdí Ha negado En este mar de llanto En este mar de llanto Sentiré Que no te quise tanto Y quizás Me olvidaré De ti